Hola niños, en esta clase vamos a trabajar una estrategia de comprensión lectora que es localizar información, pero esta vez en artículos informativos, que es un tipo de texto que está relacionado con entregar información. Para eso entonces nosotros tenemos que tener súper claro que debemos recordar la información leída y localizarla dentro de los textos. Para eso primero vamos a ver qué son los artículos informativos. El propósito de los artículos informativos es entregar datos confiables y objetivos sobre un tema, de modo que el lector pueda ampliar sus conocimientos al respecto. Generalmente incorpora imágenes como mapas, esquemas, gráficos o fotografías que complementan la información o ayudan a explicar mejor. Entonces, si recapitulamos, vemos que un artículo informativo es entregar datos confiables sobre un tema para que el lector aprenda de él y su propósito principal es informar. Entonces sabemos que un artículo informativo entrega datos sobre un tema para que nosotros aprendamos de él y tiene como propósito principal informarnos. Exploremos un artículo informativo. Todos se inician con un título que enuncia el tema de que se tratará y siguen con un párrafo de introducción que presenta el tema y entrega información general que motiva a la lectura. Entonces, siempre el título se va a relacionar con el tema del artículo informativo. El cuerpo, que es todo lo que está escrito después del primer párrafo, se organiza en subtemas, de modo que la información sea clara y organizada para el lector. Si el artículo es extenso, sus subtemas se pueden separar con subtítulos. El texto, además, puede incluir imágenes que complementan la información, como fotografías, infografías, mapas o gráficos que van a enriquecer este tipo de texto. Y, por último, los artículos informativos se publican en revistas especializadas en sitios web, diarios u otros medios de comunicación donde se exponen los temas específicos que puedan resultar interesantes para algún lector. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso, este es un artículo informativo. Si leemos el título, sabemos inmediatamente de qué se trata, que tiene que ver con los delfines, ¿cierto? Sabemos que es un artículo informativo de animales. Por lo tanto, el título inmediatamente nos va a decir de qué se trata. Se menciona el animal sobre el que se habla en el artículo informativo, que en este caso son los delfines. Muy bien, tenemos un primer párrafo, entonces, según sus características, que es donde introduce el tema y nos da información general. Este primer párrafo presenta una introducción con información general sobre el tema que trata. En este caso, vamos a leerlo. Dice, de la familia de los delfines, el delfín o delfín oceánico es un animal marino que se caracteriza por su gran inteligencia. Información general. Y luego tenemos tres párrafos más que van a dar datos específicos sobre este animal. Sus características, su alimentación, su hábitat. Entonces, el desarrollo del artículo se divide en subtítulos para organizar mejor la información. Sabemos que en este párrafo vamos a encontrar información sobre sus características. Acá información sobre su alimentación. Y acá información sobre su hábitat. Leamos. Características. Los delfines pueden llegar a medir entre 3 y 9 metros de largo. Tienen el cuerpo alargado y de cabeza grande. Además, poseen un orificio respiratorio que se encuentra en la parte superior de la cabeza. Viven generalmente en grupos que pueden superar los mil individuos. Y se alojan en lugares donde el alimento es abundante. Alimentación. Son animales puros y exclusivamente carnívoros. Esto es, basan su alimentación en la carne. Suelen comer calamares y peces como alimento principal. Habitar. Existen casi todo el mundo. Siempre en mares y océanos, pero su concentración siempre estará donde haya mayor cantidad de alimento para ingerir. Entonces, ya sabemos datos sobre sus características, sobre cómo es su alimentación y sobre los lugares donde vive. Cabe destacar que estas palabras que están subrayadas en verde tienen que ver con términos técnicos que precisan la información del animal. Es decir, palabras que son o que se utilizan en ciencias para definir, por ejemplo, cuál es el nombre científico de la familia de los delfines. O cómo se nombran ciertas partes del cuerpo. En este caso, la palabra individuos. El tipo de alimentación, que en este caso sería carnívoros. Y también tenemos una imagen, que en este caso es una fotografía, que ilustra la información que se presenta en este artículo informativo, que en este caso sería un delfín. Y acá, para señalar al final, tenemos la fuente, que es de dónde yo saco esta información. En este caso es de una página web sobre animales, que se llama www.infoanimales.com, donde se extrajo esta información. Tenemos acá otro ejemplo, que es distinto al primero, ya que no habla de animales, sino que es de un tema en específico, que tiene que ver con, leamos el título, cosas que no sabíamos sobre los niños. Algo nos dice, y podemos inferir que lo que dice a continuación tiene que ver con niños. Luego tenemos un párrafo introductorio, que nos va a describir más o menos lo que va a hablar el resto del texto. Tenemos un subtítulo, tenemos imágenes, que en este caso son gráficos, que complementan la información. Tenemos el cuerpo, que recuerden, es todo lo que está escrito después de la introducción. Sigamos, otro ejemplo. Este es un artículo informativo nuevamente de animales, y si leemos el título nos podemos dar cuenta que dice ¿Qué es un suricato? Que el tema principal de este artículo informativo tiene que ver con los suricatos. Tenemos entonces el título, la introducción, imágenes, subtítulos y el cuerpo, que recuerden que es todos los párrafos que nos entregan información. Tenemos la fuente, que también es una página web, que se llama www.muyinteresante.es Y palabras para definir en caso de que nos cueste o no las conozcamos. Ahora que ya conocemos los artículos informativos, vamos a aplicar la estrategia, que es localizar información, recuerden. ¿Qué es localizar información? Esta es la capacidad de buscar, localizar e identificar datos relevantes y específicos que aparecen literalmente en el texto. Es decir, que la información está ahí, en el texto, tal cual. Es aquella información que aparece escrita y para localizarla y extraer la información debemos seguir los siguientes pasos. Después que nosotros tengamos una pregunta sobre un texto, nosotros tenemos que ver si esa pregunta nos quiere que nosotros busquemos información que está ahí misma. Entonces, vamos a identificar la pregunta y subrayar la información que quiere que busquemos. Ya, identificar y subrayar la información en la pregunta, que es lo importante de esa pregunta. Y paso dos, buscar y subrayar la información en el texto. Después que yo identifique la pregunta, voy y busco lo que necesito en el texto y lo subrayo. Importante subrayar, destacar, marcar, porque así no lo voy a olvidar. Por ejemplo, acá tenemos un fragmento pequeñito y inmediatamente yo puedo notar que este texto nos va a hablar, si yo leo el título, sobre el sistema solar. ¿Cierto? El sistema solar. Luego dice, el sistema solar se formó hace millones de años y está compuesto por una estrella central que es el Sol. La cual proporciona luz y calor a todos los planetas que giran a su alrededor. Entonces, ya sabemos el tema, que es el sistema solar, porque siempre se relaciona con el título. Primera pregunta, dice, ¿cuál es el tema del artículo informativo? Me fijo en la pregunta y sé que quiere que yo busque el tema. Y yo sé que el tema lo voy a encontrar siempre en el título. Por lo tanto, ahí está mi respuesta. Si yo voy a una segunda pregunta, dice, ¿cuál es la estrella central del sistema solar? Yo sé que esa información la vi, por lo tanto, tengo que volver al párrafo. Y yo sé que me está preguntando por la estrella central. Entonces, busco la información y dice, y está tal cual, está ahí mismo. Está compuesto por una estrella central que es el Sol. Por lo tanto, tengo mi respuesta literal, es decir, ahí misma. Practiquemos un poco. Mientras leemos, debemos ir poniendo atención sobre lo que dice cada párrafo. Por lo tanto, es importante que yo vaya destacando la idea central de cada uno para recordar más fácilmente la información. Dice, cosas que no sabíamos sobre los niños. Por primera vez, la encuesta Chile 3D de la consultora Gifad y Mark incluyó una muestra de niños. 900 menores de la región metropolitana, de entre 8 y 14 años de distintos segmentos socioeconómicos, respondieron preguntas sobre sus familias, hábitos, intereses y preocupaciones. Los resultados muestran que, pese al enorme exceso que tienen a tecnología e información, no son tan distintos a los niños de antes. Tenemos, ¿cierto? Información general sobre lo que vamos a leer a continuación. Y aquí serían los detalles. No están ni quieren estar solos. La lógica es sencilla. Los encuestadores pensaron que esta generación de niños hiperconectados iba a estar más aislada. Pero los resultados muestran que, al menos, según ellos, no es así. Cuando les preguntaron por la cantidad de amigos que tienen, la mayoría dice que tienen muchos o su número de amigos es normal. Solo un 14% dice tener pocos. Y es más fuerte entre las niñas que dicen tener un 18% que los niños que dicen que tener un 10%. Su método para hacer amigos sigue siendo el más tradicional. Y la mayoría dice que los ha conocido en el colegio, con un 86%. En su barrio, con un 57%. Y en la plaza. Y aquí tenemos, ¿cierto? Un gráfico que nos muestra cuántos amigos creen tener y las edades. Aquí vamos sacando, ¿cierto? Subrayamos el título, que es importante porque nos dice sobre el tema. La idea principal del primer párrafo, donde habla sobre la encuesta realizada sobre sus familias, hábitos, intereses y preocupaciones. Tenemos el segundo párrafo que nos habla sobre lo que pensaban los encuestadores que iban a encontrar con estos niños. Y el tercer párrafo habla sobre la cantidad de amigos que dicen tener los niños. Entonces, ya tenemos súper claro que en el párrafo 1 vamos a encontrar información general que tiene que ver con lo que se está haciendo o lo que va a hablar el texto, que es sobre la encuesta y sobre qué se les va a preguntar. Luego en el 2, lo que pensarán los encuestadores, que es ya información específica. Y sobre la cantidad de amigos que dicen tener los niños, que sería también información específica. Y por último, las imágenes que aportan información al texto, que en este caso son gráficos, que nos dicen cuántos amigos crees que tienes. Y estas son las respuestas de los niños, ya en porcentaje. Todos estos niños dicen que tienen pocos, los que dicen que tienen muchos, los que dicen que tienen una cantidad normal. Entonces, ¿qué edades tienen los niños encuestados? Nos vamos al primer párrafo y sabemos que tienen entre 8 y 14 años. Lo subrayo y ahora puedo responder. ¿Sobre qué cosas respondieron los niños? ¿Sobre qué cosas respondieron los niños? Ya sé que tengo que fijarme en las cosas. Y voy al mismo párrafo y dice, Respondieron preguntas sobre sus familias, hábitos, intereses y preocupaciones. Subrayo y ahora puedo responder. Tercera pregunta. ¿Qué pensaron los encuestadores? ¿Qué pensaron, Kenneth? Los encuestadores. Me voy al segundo párrafo, que es donde precisamente se habla de eso, y busco la información. Los encuestadores pensaron que esta generación de niños hiperconectados iba a estar más aislada. ¿Qué pensaron los encuestadores? Que los niños de esta generación estaban más aislados, ¿cierto? ¿Dónde hacen amigos los niños? Sé que el tercer párrafo me menciona los lugares donde los niños hacen amigos, ¿cierto? Entonces yo voy y busco. La mayoría dice que los ha conocido, ¿dónde? En el colegio, en su barrio o en la plaza. ¿En qué lugar dice que más conocen amigos? De los tres lugares que mencionaron, si yo me fijo en los gráficos, se dice que en el colegio. Entonces subrayo y puedo responder. Y finalmente, los niños entre 8 y 10 años, en su mayoría dice tener, esa información yo sé que está más específica acá, busco donde dice 8 y 10 años, y ellos dicen tener, ¿qué dice la mayoría? Una cantidad normal, que tienen muchos amigos o que tienen pocos. Si voy, digo, la mayoría dice tener muchos amigos. Entonces ahora vamos a trabajar y poner en práctica lo que hemos hablado el día de hoy. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.